Festivales como el Festival Aleste de Lima son muy importantes en nuestro país porque aseguran espacios para tener una oferta diversa de películas. Hay todo un movimiento en donde los jóvenes productores, los jóvenes directores están buscando alternativas para poder mostrar sus propios proyectos. Creo que es un deber del espacio académico empezar a mirar esos otros espacios y cómo los puedes ir profesionalizando. La intención es entonces de buscar la diversidad, es decir, de proponer otro tipo de cine y me parece que entonces en los países de Europa tienen otra propuesta y esta propuesta está como menos estandarizada, por ejemplo, que las películas que podemos encontrar en Francia, que tiene ya una industria. Cada película es un encuentro y es una propuesta nueva. El objetivo del evento es acercar a nuestros alumnos y dejarles claro el panorama de promoción y distribución de películas a nivel internacional, a partir de la experiencia de Nicolás Nikitín, que es un productor cinematográfico que ha trabajado en los principales festivales a nivel mundial.